Para poder armar nuestra programación, los puntos bajos, ¿no? Entonces, primero que voy a observar, puntos bajos o ítems que no logró, ¿ya? Según la edad. Suponiendo que mi alumno tenga siete meses y vimos que todavía no cumplía los objetivos de siete meses y que inclusive no tenía algunos objetivos de seis meses. Entonces, vamos a poner qué objetivos, qué ítems no cumplió ni en siete ni en siete. Lo siguiente que tenemos que observar, ¿cuáles son los puntos altos? De repente no logró algunos de siete, de seis, pero sí logró algunos de ocho meses o algunos de nueve meses. ¿Ya? De ahí, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que van a sacar ustedes en ese mes. Vamos a hacer la programación. Vamos a hacer el programa. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes van a ver, van a sacar ahí cada uno, por eso el último día y vamos a trabajar individualmente y no una clase. O sea, es una clase que todos tratan, una va a tratar con su evaluación. Vamos a sacar primero cuáles son los cites bajos y cuáles son los cites más altos. Y los normales de la edad que ustedes tengan, ¿qué edad te evaluaste? ¿Qué edad te evaluaste? ¿Ocho meses? ¿Qué edad te evaluaste? ¿Uno años? ¿Uno años, doce meses? ¿Doce? ¿No? ¿No hay que edad te pasaba? ¿Y no te mandaron el color que tenía que tratar de evaluación? ¿Tampoco? ¿No te cuidan de los materiales? ¿No? A ver, ya, mientras tanto ustedes vayan, este, va sacando de su evaluación que han hecho en su cuaderno y déjenme ver lo que conoce, es un poquito más. Les voy a pedir, por favor, no sé, a quién puedan trabajar, póntense para que puedan hacer el tema de programaciones. ¿La que está su evaluación? ¿Y ahora me dijo para hacer información? ¿La de tu neta sin hacer un salón? 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 ¿Para mí? Lo que vas a apuntar en un cuaderno es de lo que hay en evaluando según la edad, ¿qué edad se ha evaluado? Dos años y medio. ¿Ya? dos años y medio. Tiene un retraso de un mes, entonces si ya sabes que tienes un retraso de un mes, todas las cosas bajas que uno haga para el final, las vas a aplicar. Hace casi 5 años, como lo que te metieron en este momento. ¿Pero no me dicen que tiene retraso de un mes? No, cuando nació siete vecinos me acogieron a eso. Nació a los siete, como se llama, más de un mes para cumplir, a los ocho meses. Y por eso, por lo mismo que nació usted, que nos hizo temprano, al año, antes del año. Estimulando todas las áreas, para que ahora puedan entrar a los dos añitos. Hay algunas cosas, como el yo, que lo conoce a mí, mi, 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 algunas cosas que hay. Pero todo eso. Toda la parte, por ese, en fin, a las escueletas. Sí, los ecos no lo están haciendo. Estimulando. Sí, estimulando. Sí, estimulando. La parte del lenguaje, como el trabajo. Todo lo que tiene menos, apúntalo. Es un disparo. Eso es lo que voy a hacer. Ya. Ustedes, por favor, unanse con sus compañeras o una compañera, para que puedan, puedan trabajar la programación, porque ya son así. Ya, entonces, si ya hicimos, si ya sacamos todos los puntos bajos de la etapa. Ya. Hemos puesto también los puntos altos de la etapa. Ya. Hemos puesto los puntos bajos y los puntos altos ya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ahora vamos a empezar a hacer qué pasa nuestra programación. Según, yo voy a hacer un esquema y ustedes lo van a ir completando con los referentes que ustedes tienen y lo que han evaluado. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer para mi programa? Voy a buscar todo lo que es bobo grueso. Y luego voy a sacar todo lo bajo en motor fino. Lo voy a ir separando. Ya. De lo que he apuntado que está bajo, voy a sacar motor grueso, motor fino. Lo primero. Voy a sacar comunicación. Y lo cuarto es social, porque es lo que todo, es lo que nuestro cerebro se evalúa, ¿cierto? Y voy a sacar, voy a independizar cada uno de estos para poder armar un programación. Entonces, ¿ya sacamos esto? Pero eso es lo que quiero preguntar. Yo la pregunta que hablé que tenía 12 meses. Y tenía 12 meses. Se hablaba desde un mes antes. Entonces, desde 10 meses. Porque desde 10 meses tenía la prueba de acá. Y yo hablaba de 10, de ir en adelante hasta donde vaya, ¿verdad? Sí. A ver. Porque ella, en los 10 meses le hizo todo muy bien. Y ya lo hizo algo de 10 meses. O sea, en 10 meses ya no tenía ningún sustaje bajo. Y si no tiene ningún sustaje bajo el problema. A los 12 se hizo todo. Solamente camina a tres partes. Ya. Y a los 13, no, 15. No camina solo y no puede coger el tercer cubito conservando los dos primeros. No puede coger el tercer cubito conservando los dos primeros. Ya. Y de ahí, en los 18, solamente podía mostrar los zapatos y sacaba la costita de la botella. Y de ahí es donde tú ya no hacía nada. Ya. Ya. Entonces, vas a juntar de los 15 lo que no hace, que sería lo bajo. Y lo bueno, que hace todo, todo lo hace de la edad, lo hace bien, ¿cierto? Ajá. Ya, conmigo. Entonces, solamente juntas lo bajo para poder sacar la programación. Ya. ¿Ya no es el 21? No, porque 21 estamos hablando de que ya son medio, año, más de la edad. Así que no hay problema. Ya. Entonces, saquen eso. Y ahora. Lo primero que voy a hacer es hacer una secuencia. Voy a hacer una frecuencia para hacer mi programación. Y esa frecuencia le quiere decir cuántas veces a la semana yo voy a trabajar con este y si yo trabajo dos y trabajo tres, veces a la semana voy a separar mi programación. Lunes, por ejemplo, miércoles y viernes. Vamos a hacer una secuencia de tres. Bien. Lo primero que yo voy a separar, la primera parte que voy a separar es motor grueso. Lo siguiente es motor fino, comunicación y social. Ya. Entonces, lo que yo he encontrado bajo, por ejemplo, si aquí he encontrado bajo a su niño. Me encanta para pararse. Empuja hasta lograr la posición de pie. Ya. Empuja. Empuja hasta lograr la posición de pie. Ya. Repito. ¿También en algunos pasos de la mano? ¿También en algunos pasos de la mano? ¿También en algunos pasos de la mano? Lo sé. Eso es. En el entidad de México. Por parte cognitiva. Por parte cognitiva. Y también le falta la atención. Es bien. Es bien. No, pero ¿qué cosas te marca ahí que no tiene? Porque, como digo, no le entiendo a mi en la fecha. No. Pero ¿qué cosas no hay no logrado? Es simplemente ahorita vamos a centrarnos en que no logramos. Lo que no lograba solamente es uno de vos. Gracias. Ah, lo que dice que adopta girar la plancha de manera para poder colocar las tres piezas Esa es como que se distra, como si no puede arrolarlo tanto como dice No me causó el tiempo, o sea, porque ya se distraía Además si no podía hacer, pero ahí se distraía Ya, pero ya no estamos hablando de dos años y medio De tres Entonces, ¿qué voy a hacer? Que lo que está abajo lo voy a dividir en actividades Por ejemplo, en el caso de ustedes, que es caminata Lo que voy a dividirlo es allá, la caminata Lo voy a dividir en actividades ¿Qué actividades voy a hacer para lograr esa caminata? O el que él separe, o el que él ponga, o alinee, o ponga los públicos ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer en tres días, tres secuencias, una tira ¿No? Por ejemplo, poner obstáculos ¿Ya? Poner obstáculos Se me ocurre y que camine y que lo ayuden a caminar en zigzag Por ejemplo, hace tres actividades para ese punto bajo que su niño tiene Según lo que ustedes, según lo que su niño ha robado que está abajo Pongan tres actividades Una, dos, tres Para una semana Tres actividades Vamos a lo más Tres actividades Por eso, piedras Pero en la parte de la que nos formaron, que es la base La base ¿Cómo se lleve los ocho? Los ocho Los ocho No, los ocho Porque si hacen bien que retroceder tanto Significa que no está bien estimulado O sea, no está trabajando sin un lugar No, creo que Bueno, en el artículo 9, lo que no hace es para eso No, 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 no La crea, no, 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 no No hace No hace el impulso Se le paga, se arrodilla Pero no O sea, él está bien Ya Llega hasta aquí Claro Y ya no logra El agarrarse Se agarra, pero no hace No tiene la posición No tiene la posición Ya no puede Poner la posición para el parado Se queda en la rodilla Se queda así Claro, ahí se impulsa, pero arrodillado Ahí Nada más Y ya está ahí Hasta que no logra Entonces Yo voy a hacer ese tráfalo como Socle Si tienes banquitos Si tienes silla Simplemente Que es Acá tenemos una silla Mira Bien Entonces Vamos a suponer Que no es tan alto Porque lo que no necesitamos Es que sea tan alto Para él Tiene que ser 100 Mies acá Que sea La mitad La mitad Simplemente Si tú tocas la planta Lo primero que vas a hacer Es que la vas a jalar Si le tocas la planta Al pie Lo que vas a hacer Es que te vas a impulsar ¿Ya? Entonces él se va a impulsar Y cuando tengas la planta Así como La pierna Sigue un lado Lo que pasa No lo vas a agarrar La línea Va a ser agarrado Y empezar a jugar Así como cuando Los pequeñitos Están en esta posición Y no tienen la tía Y solamente avanza Y te empujas de atrás Lo mismo vas a hacer Al comienzo Y ese es el impulso Que vas a lograr Para que el solito Se pare Simplemente vas a Agarrar De la planta Al pie Y va a tener El impulso Para que se le vaga ¿Ya? Eso es lo que vas a buscar Tres actividades Con las que tú logres Que él se impulsa ¿Ya? Si no Si no quieres buscar El que esté De glateo A parado Simplemente De parado Y de semantina ¿Ya? Una actividad Una actividad De sentado A parado No de glateo Sentado Totalmente sentado ¿No? Que esté Que esté sentado Y que de ahí Se pare ¿Ya? Que se pare ¿Ya? Entonces Actividades Tres actividades De lo que está abajo Ponganme Tres actividades ¿Ya? En fina De lo que está abajo Tres actividades Comunicación Tres actividades Y el social Tres actividades Solamente Pongan las Tres actividades ¿Ya? Suponiendo Que el social No hay nada Abajo No hay nada Abajo Vamos a poner Lo más alto En concreto Vamos a suponer No he encontrado No he encontrado Nada abajo Como todo Un beso Entonces Pongo Me parco De lo más alto Parco De las fortalezas Ya no parco De las De las De las De deficiencias Sino parco De las fortalezas Si no encontré Nada abajo En fino Parco De las fortalezas Si no encontré Nada abajo En comunicación Igual O social Igual Parco De lo más alto Que el tema Del puntaje Más alto Que el tema O del ítem Más alto Que el tema ¿Ya? Tres actividades Vamos a formular Actividades ¿Qué actividades Puedo hacer Para poder yo Mejorar O Superar Las partes Buenas ¿Y cuando O alguien Dice que No asocia Palabras Porque Es comunicación Comunicación Sería Mejorar No asocia Palabras ¿Qué voy a jugar? Voy a trabajar De repente Con mis tarjetas Con mis pins Ya Voy a jugar Con mis pins Tipo Palón Mimas Tipo Este Tarjetas De asociación Este Pies Pies A zapatos Ya Entonces De repente Este Que haya Un Un niño Que está Sin polo Y luego Tiene El polo Y el pantalón ¿Qué cosa Le falta? Que vaya Asociando Para que pueda Ir integrando Fichas Serían Fichas Tarjetas Imágenes Imágenes Para asociar Para asociar Que de repente Hay un perro Con tres patas Y le falta una pata Entonces O una mesa Con tres patas Y le falta una Y en la otra Tascena Está en la pata Entonces ¿Por qué? Que vaya Asociando Eso Porque Para dos Porque el tuyo Es un gran Entonces Tienes que trabajar Con objetos Que le Tienen Conflicto Para que ellos Se vayan Interrogando ¿No? Entonces O de repente Que a una Si ya le falta La mitad Y a la Bueno Si ya Déjame Haciendo Por favor En la clase anterior Ustedes Habían visto Las evaluaciones Que de Peña O Brunet De Cibra Que puedan Evaluar Sacan sus evaluaciones Y en base A esas evaluaciones Van a buscar Las partes De fortaleza O las partes Que están Más Más Salud Para poder Hacer la programación Y de las partes Que están Más Bajas Que el niño Hagan tres actividades Si no tiene nada Bajo Que tiene muchas fortalezas De las fortalezas Hagan tres actividades Y a los dos años Yo puedo decir Que puedo poner Las imágenes De perrito La niña De un padre Y que me diga Más o menos Como que es Un minicueco De un minicueco De un minicueco Claro Porque el niño Ya tiene dos años Y su niño Entonces Si ya pueden crear Realmente Le pueden poner Nombre A ese perro Y que pueden generar Acciones ¿No? ¿Eso cómo lo llamaríamos? ¿Creear cuentos? No, no es Creear cuentos Es descripción De actividades Porque van a Implementar actividades A ver ¿Cómo vamos aquí? Ya están haciendo sus actividades ¿Qué actividades que están proponiendo ustedes? ¿Ya? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Gracias. ¿Qué hicimos? Entonces, ¿qué encontramos? Tres actividades. ¿Qué hicimos? Chicas, para avanzar muy rápido. Ya hicimos tres actividades de cada una de las partes de deficiencia de las partes de fortaleza. ¿Qué hicimos? ¿Para hacerlo de la madura de la cabeza? ¿Puede ser que la mamá la lleve? Claro. Así como cuando teníamos un bebé y queríamos que él tenga posición sentado, de hecho, ahora sentado, ya, lo mismo ahora de sentado a parado. Me puedes trabajar en las otras posiciones. Lo he hecho, lo sienta, se lo paga. Lo he hecho, se lo paga. Así que puedes hacer ese juego. ¿Y mi hija ya cuando dice que empuja hasta lograr flexiones y ya? ¿Qué le puedo hacer? Tienes, por ejemplo, en el caso de empujarse para poder, los porfiados, esos muñecos de, esos juegos de gel y de plástico que se inflan con aire y que, ya. Imagínate eso, pero que él lo abrace y se haga la posición. Porque eso se va a balancear. ¿Ya? ¿Te imaginas esto? O sea, imagínate esto que es el porfiado. El niño va a abrazarse eso y va a poner la posición. Pero eso se le va a abrazarse. Obviamente lo tienes que hablar cuando va a estar haciendo. Entonces ahí tienes un accidente y no un ejercicio. Entonces, pero el porfiado te ayuda excelente para conseguir esa posición. El porfiado. Nosotros siempre tenemos que gastar miles de recursos y materiales para poder ir trabajando con ellos. Por eso la simulación es ahora la carrera más cara del mundo, porque cada vez no necesitas más creatividad. Y más creatividad. Y más creatividad. No sé, todo necesitas ver el lado bueno. Por ejemplo, les vi en internet que habían hecho un tipo cojeado, pero con las botellas de 3 litros. Entonces se habían unido, 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 unido. Pero abajo creo que eran como 6, ahorita no recuerdo, pero era una base bastante ancha. Abajo era como que 5. Y así habían hecho como una torre. Ya. Y entonces eso no tiene estabilidad. Y en la parte baja le habían hecho como una bolsa de arena. Ya. Que se le habían adquirido. Pero era una bolsa. O sea, no era que tenga un soporte, nada. Era una bolsa de tela que había llenado de arena. Y quedaba pues así como el porco. Entonces eso ayudaba a balancear. ¿Sabes? Ahí balanceaba. Pero eran botellas de 3 litros. Este... Bueno, yo acá la uno hago una botella de 3 litros porque allá en el video te decían este... Como que digo una CE y una cosa de esas, ¿no? Pero acá era una base cerca de ricos de un negro. Podía ser un negro. Que tenía más o menos esa forma. Bien. Entonces, y en la base es una bolsa de tela que la vas llenando de arena y consigues esa... Esa forma. Media ovalada. Media ovalada. Para que te ayude a... Al balanceo. Al balanceo. Y que te va a dar un poquito de estabilidad como el porfiado. Hay muchos objetos que no necesitamos necesariamente comprarlos. Pero sí nos van a ayudar a poder trabajar. Ya chicas, sacamos los ejercicios. Ya tenemos los ejercicios. Tenemos todos nuestros ejercicios. Bueno,vamos... Vamos, vamos… Avancemos, avancemos con eso porque... Y ahí vamonos a hablar nuestra programación. Pero él se llama o no. yo digo su nombre él sí me reconoce, sabe quién es pero de que él diga su nombre no sólo me señala ¿cómo el trabajador no te pedí? él decía, ¿cómo pronuncia? yo soy Tiago él no lo dice ¿quién es Tiago? yo, pero ¿sabe quién es? pero primero por su nombre primero, habla, sí habla pero no dice su nombre lo pronuncia pero no, como si fuera así, me pronuncia pero no dice, ah, yo soy ¿quién es Tiago? yo tengo que decirle, ¿quién es Tiago? ah, yo su nombre no se identifica pero sí sabe quién exactamente ya vas a jugar veo 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 tarjetas sigues con tarjetas porque por la edad tienes que ver fotos foto de mamá foto de papá foto de toda la familia y de amiguitos fotos ¿no? entonces, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? o veo veo ¿a quién veo? a mamá ¿cómo se llama mamá? ¿quién es? y ahí es yo ¿cómo te llamas? Tiago o pones fotos con fotos de mi maridito ¿qué es? ¿quién es? ¿cómo se llama? de juguetes entonces, van mezclando pero lo que tienes que trabajar es vocabulario porque lo que estás diciendo es que le falta la parte descriptiva porque lo anterior le falta todo lo que es relacionarse puede saber quién es pero todavía no sé qué significa entonces trabajar eso ¿ya? entonces, miren chicas ¿qué áreas vamos a trabajar? ¿ya? acá motor uvezo y no, perdón hemos dicho tres líneas ¿cierto? entonces para mi programación ya ustedes eligieron sus actividades ya tienen matriz eso lo que acaban de hacer es una matriz tienen actividades de las partes negativas o las partes bajas y tienen actividades para las fortalezas ¿ya? entonces ahora ¿qué voy a hacer? voy a hacer mi programación ¿cómo empiezo mi programación? vamos a suponer que mi que mi sesión es de una hora o de dos horas díganme ustedes una hora ¿sí? hacemos una programación de una hora o de dos horas díganme ¿cuánto tiempo se puede soportar un niño no sé si? no esa ya partamos de él si hace 45 minutos o sea si hace juego o sea juegos activos extraeros aguantan mucho más tiempo claro pero vamos a suponer de tres a seis meses voy a hacer una sesión de 50 minutos mi sesión va a durar 50 minutos entre que entra y sale y es una hora pero mi sesión va a durar 50 minutos con todo lo que yo llevo ya de seis a nueve meses mi sesión es 60 minutos completa tengo que calcular que lleguen 10 minutos antes y que se demoren salir del salón y cerrar necesito otros 10 minutos ¿ya? hoy 20 de nueve a doce meses mi sesión puede durar hora y media de doce meses a dos años puedo tener una sesión de dos horas ¿son 90 minutos? ¿puedo tener? ¿ah? perdón o sea la hora tomológica no es un buen tiempo estamos hablando para trabajar en estimulación podemos hacer porque acá entre doce y veinticuatro nosotros vamos a tener un momento de loncherita de estando y vamos a retomar la tía es depende como ustedes lo quieran plantear por ejemplo nosotros tenemos hasta el año y medio con acompañamiento sesiones de una hora de año y medio en adelante podemos tener sesiones de dos horas ¿ya? con pre-acompañamiento la primera parte están acompañados y la segunda parte después del recreo o después del descanso entre comillas ellos están ingresando solos porque porque nosotros estamos preparando que vayan a un centro para dos años o para el trequil y ya estén totalmente independientes por eso la interesa pero eso ustedes lo manejan según los requerimientos de la zona según lo que ustedes que quieren proporcionar porque eso también va a incluir que tus costos varíen ¿ya? entonces miren lo primero que vamos a hacer es en nuestra programación ¿qué hacemos? ¿qué hacemos primero? ¿qué hacemos apenas llegamos? saludos no saludamos después del saludo ¿qué viene? vamos a escribir todo acá ya para que la tengan completa ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿qué? saludos vamos a poner saludos ¿qué van a hacer en saludo? una canción ya después del saludo de la canción de saludo ¿qué nos van a hacer? mío mío te saludaste y ya tirando ¿tienen bailes? no, yo tenía un juego había hecho un juego con unas pelotitas esas que son así que tienen bolitas ponían música en el mes de pasar y que ellos no nos empiezan a tirar a regresar ya pero estamos hablando del que permanente de la parte de saludo solamente van a cantar una canción y se acabó la parte de saludo o qué vas a ¿a quiénes van a saludar? ¿qué te va a venir? ¿a quiénes van a salir? ¿a quiénes van a salir? ¿a quiénes van a salir? no, eso es la asistencia puedes hacer asistencia ¿qué más? ¿revisión de material? clima depende del grupo para que hagas clima porque si es con bebitos con acompañamiento lo que sí puedes hacer es asistencia yo hago asistencia desde bebé desde seis meses con ellos ¿quién va a venir hoy? y la mamá va juega la foto para que no suceda lo que nuestro compañero nos está comentando ¿no? que todavía le cuesta un poquito integrar quién es y mencionarse yo ¿no? saludos asistencia ¿qué más? ¿un cuento? ¿puedo tener el cuento? ¿qué más? ¡pracias! muy bien ¡pracias! lo voy a hacer desde los nueve meses si voy a hacer mi asistencia a praxias lo voy a hacer desde los nueve meses ¿qué más? porque de repente por ahí hemos beso vamos a besar todo esa es una praxia o nos vamos a reír esa es otra praxia o voy a gritar para la boca esa es otra praxia vamos a sacar la lengua esa es otra praxia ¿qué más? ¿qué más le falta ahí? poesía podemos poner la poesía dependiendo el grupo poesía doce meses ¿qué más? estas cosas son las que van a hacer todo ese mes lo mismo es la misma canción de saludo es la misma canción de repente para saludar al señor sol que nos decía prima nuestra compañera de repente el cuento va a ser el mismo las dos sesiones o las ocho sesiones la frase es la misma porque ellos tienen que integrar toda esta parte es permanente hasta mi saludo al señor sol todos los grupos ¿ya? ¿qué más le falta ahí? baile baile terminas con el baile pero antes del baile les falta algo si es que ustedes utilizaran el CD que tienen aquí ¿qué les falta? ¿qué les falta? ya bueno el saludo del cito eso es dependiendo del grupo con el que trabajes ¿no? porque ya hemos dicho eso lo tenemos que trabajar según el grupo si sabemos que en el grupo hay personas que tienen otras religiones es preferible no hacerlo es dependiendo las personas con las que trabajes pero les falta algo para educar nuestro oído ¿qué necesitamos? una canción una canción ¿qué necesitamos? ¿la? no, ya está en su cama a ver sáquen un pie de su cama sáquenme de su pie sáquenme el brazo la cabeza sienten se paren ¿ya qué les falta? la audición musical chicas ¿por qué es importante la audición musical? bueno si es que quieren trabajar con audiciones musicales ¿no? en la audición musical es que hay un que se pone con la pelotita ¿perdón? o sea yo les pongo la audición musical y con la pelotita la audición musical tú no puedes hacer no puedes hacer ningún juego ni nada no puedes hacer movimiento excepto que sea un movimiento cruzado si ustedes escuchan cualquier audición musical y son bebés la mamá tiene que estar en esta posición piernas cruzadas como chinito al bebé aquí sentado y entonces la mamá va a seguir el ritmo y puede hacer este giro puedo balancarme hacia los lados puedo irme hacia atrás hacia adelante pero el niño tiene que estar en la posición y quien se va a mover es mamá pero no rápido ¿ah? es lento mi niño va creciendo y tiene que estar quieto ¿ya? hasta los 2 o 3 años si nosotros utilizáramos realmente optimis antes era como estos cuadrados un niño 60 y en este cuadrado otro niño ese y ese así cruzado quietos totalmente quietos con los ojos cerrados y con las luces apagadas ¿en el colegio que ya trabaja trabajamos así? con los ojos cerrados con las luces apagadas y los niños totalmente todo a oscuras ¿por qué? porque lo que estás haciendo el trabajo de esa audición musical es justamente educar el oído porque los decibeles que tienen esas audiciones van de menos a más es por eso que esas audiciones musicales nosotros no podemos elegir ah ya este mes quiero escuchar a Mozart y el otro mes quiero escuchar a Händel no tenemos que ir del 1 al 10 si es que tú sí tienes audiciones o del 1 al 20 si es que tuviera 20 audiciones no puedo elegir yo hay una secuencia es más cuando nosotros escuchamos la audición musical nos damos una introducción de quién es el compositor cuando nació cuando murió qué cosa hizo nosotros inclusive les leemos tenemos una pequeña biografía de cada uno que es Optimist te da en la parte de atrás de cada imagen del compositor tú lees eso y luego escuchas el referente qué es el referente por ejemplo en esta audición musical estuvo en mayor proporción la flauta traversa luego escuchas el sonido de la flauta traversa que ustedes también lo tienen en el civil cada audición musical tiene un sonido se trabaja con un sonido entonces luego escuchas ese donde te explica la flauta traversa es de madera es de metal es un instrumento de viento es un instrumento de percusión escucha la flauta traversa suena la flauta traversa o sea el sonido puro esa parte esa parte de escuchar la audición musical de escuchar el instrumento musical esa parte es la parte donde nosotros estamos ayudando al niño a educar el niño de repente van a leer algún libro de simulación temprana y van a leer que dicen educando el oído o el oído educado entonces ¿qué cosa es eso? es esa parte de la audición musical la audición musical se utiliza muchísimo en la simulación porque es aquí donde nosotros vamos a trabajar toda la parte de discriminación auditiva para que nuestros niños más adelante no tengamos problemas de lenguaje esa aquí es la base donde nosotros vamos a educar para que ellos puedan ir reconociendo ¿quién está? ¿qué suena? ponen el adrión de un perro y ponen el mojido de una vaca ¿qué suena? cuando le vas a decir ¿qué hace? ¿con quién está la rango? ya le estás dando la respuesta ¿qué suena? ¡ah! un perro una vaca está trajando la discriminación auditiva ¿ya? entonces nos hacen en los nidos ¿no? porque bueno yo estoy en un nido que se llama barbatos y es de en las permanentes que hacen al principio les ponen uno de Vivaldi a ver que están con Vivaldi escuchando Vivaldi algunos como que no les gusta porque se aburre porque es como que le hacen escuchar la misma canción es que es la misma canción todo el tiempo y algunos como que empiezan a escuchar y empiezan a ver sus amigos pero bueno es lo que siempre hacen lo hablan de Vivaldi es de dos años sí ustedes entren en YouTube y van a ver un grupo en no conocí si es en la India si no lo que es en la India es un grupo que está en en un espacio muy abierto pero con sonidos de animales y los niños si por ejemplo no están escuchando este el llenar los pajaritos empiezan a moverse con sus brazos y de pronto escuchan el galope de que me quise su cuerpo se empieza a mover o ellos empiezan a emitir sonidos o con los pies o con las manos a emitir sonidos de lo que ellos están escuchando y están haciendo una discriminación exacta de lo que están oyendo entonces eso es interesante nuestros niños que pueden disfrutar de estas audiciones musicales que no van a tener problemas de articulación en el lenguaje bueno entonces estamos en los permanentes que ya sabemos esto estas esas acciones que ustedes van a realizar aquí es todo el mes si tienen tres veces a la semana son doce sesiones que van a tener las mismas melodías las mismas canciones el mismo saludo el mismo cuento la misma poesión ya no es que hoy día se me ocurrió el pollito amarillito y el pato renato y de pronto la próxima es el no sé es lo mismo ya luego de esas permanentes ¿qué hacemos? tenemos el baile y ahí con el baile terminan los permanentes ¿qué hacemos? es un ralentamiento ya porque ya lo tuve sentado no lo puedo seguir teniendo sentado no puedo trabajar frente al cuerpo no puedo trabajar en una mesa porque ya estuvieron sentados todo ese tiempo y encima han estado entre quietos y moviéndose porque si son pequeñitos han estado entre que se querían mover y la mamá jalándose para que el niño no se pare entonces aquí tengo motor grueso aquí ubiquen sus tres actividades pero ¿qué vamos a hacer? vamos a ir de menos a más ¿quién tenía? ah ustedes tienen de meses ¿cierto? 10 meses los dos no 8 meses el tuyo ya ¿qué actividades serían puesto? darle garbanzos cocinados para que los coloque en el plato o sea comer y los garbanzos sobre la mesa así obviamente y acostar un plato de plástico para que lo agarre y lo ponga a un costado que abrace un porfiado ya para que haga bien solamente una tira pues ya miren voy a ir de menos a más ¿qué usamos el motor grueso? y aparte del cuerpo ¿qué más usamos en el motor grueso? los módulos aparte del módulo ya vamos a imaginarnos que no tenemos módulos ¿qué podemos usar para el motor grueso? los objetos de la casa objetos como sillas ¿qué más podemos usar? vamos a imaginarnos que no tenemos módulos que no tenemos sillas que no tenemos ¿qué podemos usar para el motor grueso? una canción ¿cuál es la canción? ya bailamos acá materiales hablemos de materiales podemos usar botellas de 3 litros en vez de conos no tenemos conos llenamos botellas de 3 litros o botellas de yogur grandes de un litro con arena o con agua para que nos ayuden a hacer conos ya ¿qué otro objeto podemos utilizar para que nos sirva como obstáculos? las guías telefónicas las guías telefónicas nosotros somos amantes de las guías telefónicas no tenemos ustedes pero nosotros con las guías telefónicas podemos armar torres de diferentes tamaños entonces desde ahora se vuelven recicladores de guías telefónicas ¿qué otro objeto podemos utilizar? pelotas pelotas ¿qué tipo de pelotas? las pelotas podemos usar las de trapo las pelotas de trapo las pelotas de jeve de diferentes tamaños vamos a tener pelotas desde este tamaño que son las pelotas de tenis como bolas de pincón y hasta las pelotas bobas vamos a usar pelotas las bobas son las grandotas las que un poquito menos que las de pilates ¿ya? y tenemos también esas pelotas que tienen las asas las algarinas ¿ya? entonces todos los tipos de pelotas ¿qué otro objeto podemos utilizar para motobureso? ¿cintas más que hay en el piso para tener caminos ya ya podemos usar cintas ahora hay cintas de colores de circuitos colores para poder ir generando circuitos ¿no? entonces quiero que vayan así entonces le pongo la cinta lo que pasa con eso es que si tú lo pegas con esto continuamente se tela entonces como que tenemos que tener cuidado ¿qué otros objetos? chicas vuelvan a levantarse abran los ojos abren los brazos y estoy con alergia perdón perdón no digo para cualquier edad para cualquier edad motor grueso lo mismo va a suceder en un bebé ya dijimos sí peluches hay peluches un modelo granditito ¿para motor grueso? pero se puede poner como que si no hay por ejemplo de salvada así ¿ya los rodillos? por ejemplo hay gusanitos un ladrito peluches ¿ya? peluches grandes ¿qué más vamos a usar para motor grueso chicas? pero ustedes pueden hacer sus rodillos ustedes pueden hacer sus rodillos les ha pasado un video donde ustedes pueden hacer sus rodillos no no les han dado un link ¿no les han dado un link donde pueden ustedes armar un rodillo?